¡Suscríbete al canal! Y luego de ser requisadas se encontraron dos armas de fuego, una 9mm y una 380, las cuales fueron incautadas. En la embarcación se encontraban seis ciudadanos quienes fueron retenidos y conducidos a las autoridades competentes para lo de rigor. Cabe señalar que al acercarse la Semana Santa, el Servicio Nacional Aeronaval intensificará sus operativos para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.